Hola, bienvenidos a Lectobloggers, nuestro canal literario, yo soy Chester y hoy les traigo la reseña del traje del muerto de Joe Hill. El traje del muerto fue publicado por primera vez en el 2007 por Joe Hill. Es de tapa blanda sin solapas, de 488 páginas y del editorial Punto de Lectura. El traje del muerto trata sobre Judas Coyne, un rockero veterano de la época Led Zeppelin y de Black Sabbath, conocido por su gusto, por lo gótico y el ocultismo, y su colección de cosas raras. Es por eso que cuando su secretario encontró por internet la subasta del traje de un muerto, no dudó de contarle sobre esto a su jefe. En la descripción de la subasta decían que al comprar el traje también uno se hacía dueño del fantasma, dueño de este traje. Jude no lo pensó dos veces y lo compró inmediatamente. No esperó a la subasta, hizo la oferta más alta y se hizo acreedor de un fantasma. Obviamente una cosa es que te digan que al comprar este traje te vas a llevar un fantasma a tu casa y otra cosa muy diferente es creértelo. Es por eso que Jude no lo pensó dos veces y cuando llegó el traje a su casa no pensó nada malo en ningún momento. Y bien dicen las historias que cuando un fantasma sigue entre nosotros es porque tiene una misión. La cuestión aquí es que a Jude le toca... Puedes averiguar cuál es la bonita misión del fantasma que acaba de adquirir. Cuando las cosas comienzan a suceder no solo afectan a Jude, pero bueno no voy a ahondar mucho en la historia porque la verdad el más mínimo spoiler puede... Jude tiene la costumbre de llamar a sus novias por el lugar del que vienen y no por su nombre. Es por eso que a su novia actual la llama Georgia. Mi personaje favorito de la historia fue Georgia ya que fue la que más tuvo un crecimiento. Empezó siendo una niña, una groupie cualquiera y terminó siendo un personaje bastante fuerte. Me gustó, me gustó ese proceso que tuvo. Y también me gustó mucho la importancia que llegó a tener. También de lo que más me gustó es la forma en que Joe Hill escribe en general. Siento que describe las situaciones de una forma preciosa. Es un autor que la verdad sí describe bastante pero no de una forma aburrida. Como pueden ver el texto siempre es bastante pegadito y siempre hay mucho texto, poco diálogo. Pero de verdad no aburre ya que siempre está pasando algo en la historia. A mí me tocó leer Cuernos antes de leer este libro. Y aunque me gustó, la verdad me gustó más este porque en Cuernos sí hubo como que cierta clase de relleno. O sea, historias dentro de la historia que de verdad sobraba. Pero con el traje del muerto todo lo que sucede importa. Y aparte es siempre algo que te crea alguna clase de emoción. A mí en lo personal me pueden hablar de monstruos, me pueden hablar de vampiros, de hombres lobos. Me pueden hablar de criaturas extrañas. Pero no me hablen de fantasmas. Los fantasmas me aterran. Es por eso que esta historia sí logró causar en mí... Miedo. Sí me dejó en estado de paranoia. Y sí, de repente era así como que... Ok, tengo que parar de leer porque es de noche y no voy a poder dormir. Pero me encantó. De verdad disfruté de principio a fin esta historia. De verdad, Joe Hill es un autor súper talentoso. Este es el segundo libro que leo de él. Y ya me convenció a seguir leyéndolo. Y lo recomiendo mucho. Otra cosa que me gustó mucho de la historia es que logró que me preguntara qué haría yo en la situación de Judy. Esas son las clases de historias que me gustan, las que logran que yo interactúe con la historia. Que yo piense, ok, yo reaccionaría así y haría esto y después tal cosa. Sentí claustrofobia, sentí miedo, sentí angustia. Y hasta en ciertos momentos sentí tristeza. Y para mí la clave de un libro es que te hagas sentir cosas. Y mientras más cosas me hagas sentir, más me gusta el libro. Estoy tratando de pensar en algo que no me haya gustado y la verdad no encuentro nada. Este libro me fascinó. Me gustaría tener alguna queja para que no piensen que es mi fanatismo hacia la familia King. Pero no encuentro nada negativo en el libro. Todas estas marcas verdes son bandas que mencionan en el libro que me gustan. Y yo, jajaja, háblenme de música y soy feliz. Como conclusión, es un libro al que le di 5 estrellas en Goodreads. Se lo recomiendo mucho a las personas a las que les gusta todo lo que es sobrenatural, lo que es de terror, los fantasmas y eso. De verdad no se van a arrepentir de leerlo. Se lee bastante rápido ya que es muy activo. No aburre. Y a pesar de que es un libro considerablemente largo, no tiene relleno. Como ya dije, todo importa. No le sobra ni le falta una sola página. Y bueno, esa fue nuestra primera reseña del año. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenos una manita arriba. No se olviden de que todavía pueden votar por la siguiente reseña. Pueden ir a nuestro último video, ver qué libros leí el mes pasado. Y el que más les guste, déjenlo en los comentarios. Y yo hago la reseña para nuestro próximo video la próxima semana. Pueden suscribirse a nuestro canal para recibir nuestros próximos videos. Y aquí abajito les dejo nuestras redes sociales por si quieren ver nuestro blog. Seguirnos en Twitter, darnos like en Facebook, ver nuestras fotos en Instagram o hacernos una pregunta en Ask. Y ya saben, yo soy Chester y no me despido sin antes preguntarles si pudieran comprar el fantasma de alguna persona. El fantasma de quién comprarían y qué harían con él. Nos vemos. Chao. Chester y no me despido.